¿Qué tal amigos? Bueno, en videos anteriores les hemos comentado que en la marca Genius tenemos amplificadores que son linkeables ¿Qué quiere decir esto? Que pueden encadenarlos para duplicar la potencia y en este video vamos a explicar cómo hacerlo con nuestra línea de amplificadores G2, el modelo G2501.1DX, clase D, el cual tiene esta función que son linkeables y bueno, te vamos a mostrar cómo hacerlo. Para empezar, en lo que es en el área de control aquí tenemos lo que es entrada de señal, ¿qué quiere decir esto? Que es donde van a entrar los RSAs que unen de tu estéreo o ya sea un crossover o un ecuasador, lo que tengas, aquí va a ser la entrada de señal y en esta parte de aquí tenemos lo que dice aquí Bridget, dice salida, out in, entrada, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a mostrar un RSA para mandar la señal de uno a otro ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma, vamos a tomar un RSA aquí lo tenemos, vamos a agarrar en este caso el rojo para saber cuál es va a ser de la salida de uno a la entrada del otro, ¿ok? de load, como estamos aquí de load al in, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a ser master y otro va a ser esclavo el master es el que va a controlar la potencia, la ganancia los ajustes que va a hacer y el esclavo solamente se va a encargar de dar potencia él, por más que mueva en el crossover, no va a hacer absolutamente nada porque el que se va a encargar del control va a ser el master que va a ser este en este caso ¿ok? bueno, ya que lo tenemos aquí listo vamos a encadenarnos la potencia en la salida de audio ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma y ahora vamos a linkearlos a través de un cable en la salida de potencia ¿cómo lo vamos a hacer? del master, el slave del negativo al otro negativo, ¿ok? internamente es lo mismo pero bueno, para que no se vayan a confundir ustedes o piensen que va a ser algo mal, no pasa nada solamente es de menos el master al menos del esclavo o el slave ¿ok? el cable puede ser más corto si lo van a usar para SPL o música no importa, solamente que sea un cable grueso y cover 100% ¿ok? bueno, ya lo tenemos aquí ya en esclavo por último el master si van a conectar los subwoofers el positivo del subwoofer va a ser aquí en el master y el cable negativo que sale del subwoofer va a ser en el positivo del esclavo ¿ok? aunque sea negativo no importa este va a ser negativo esclavo y positivo master ¿ok? y aquí ya conectan su subwoofer y listo ya lo tienen linkeado ya solamente ajustarlo y la potencia la van a duplicar en este caso son 3000 watts los que van a tener RMS reales a 2 ohms estos amplificadores pueden trabajar a .5 solamente para SPL y les puede dar alrededor de 4500 watts RMS sin problema alguno por último tenemos aquí en el catálogo las instrucciones también para poder linkearlos como vemos aquí master como les decía de la salida a la entrada al slave y en la salida de audio el negativo master al negativo de slave tenemos el subwoofer positivo master negativo del subwoofer al positivo de slave y bueno amigo eso es todo recuerden que somos Gini soporte técnico estamos para servirles a la salida de la salida vamos a ver